Primero, tenemos quejas con el Ministerio de Salud, porque hay muchas carecias. Los médicos están desrotos. No hay ningún tipo de protección en este momento para los médicos. Nos llaman que hace falta mancarilla, que hace falta guantes, que a veces no hay agua, que no aparecen si quieren pedazos de jabón. Por ejemplo, en el San Francisco de Macorina hay un caso sospechoso en este momento, pero lo tienen cerca del quirofra. Entonces los médicos me plantearon anoche que querían abandonar el hospital. Le dije, no, 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 tranquilo, denúncienlo a la prensa, reúnanse con el director y busquen las alternativas, pero jamás tienen que abandonar el hospital. Una colega me llamó con un problema de salud que se le indicó la prueba del virus y que en el ministerio le dijeron que no se lo iban a hacer porque no tenía los criterios, pero que ella vino de fuera y que tiene también su esposo y su hijo con los mismos síntomas. Oye, esta burocracia para hacer la prueba, tuve que llamar al ministro y comunicarme con el ministro para que se le haga la prueba a este paciente. Nosotros estamos planteando al ministro de salud pública que hay que liberar la prueba, que la hagan todas las instituciones públicas y privadas. Lo hemos planteado desde hace varios días, que el ministerio de salud pública tiene secuestrada la prueba, que es el secuestro de la prueba del virus, que sea universal aquí, a lo interior del país.